De acuerdo con el reporte del 17 de noviembre, la Secretaría de Salud del Estado confirmó 14 personas recuperadas, 4 fallecimientos y 18 casos positivos de COVID-19 de Tlaxcaltecas identificados en el Estado. De esta manera, el Estado registra 6.066 personas recuperadas, 8.773 casos positivos y 1.313 fallecimientos. La dependencia informó que las defunciones se registraron en la CESA y corresponden a una mujer de 49 años y un masculino de 56, ambos con obesidad. Una mujer de 28 años que padecía insuficiencia renal crónica y un masculino de 61 años con hipertensión arterial sistémica y obesidad. El Estado registra hasta este momento 17.313 casos negativos y 420 se encuentran en espera de resultado. Del total de casos positivos, 4.153 se han registrado en la CESA, 2.931 en el IMSS, 929 en el Issste y 760 en otros espacios médicos. Mientras del total de fallecimientos, 535 se han registrado en la CESA, 564 en el IMSS, 185 en el Issste, 11 en otras instituciones, 1 en un domicilio particular y 17 en un hospital privado. Hasta este momento, Tlaxcala registra 1.591 casos, Apisaco 968, Chautempan 602, Guamantla 491, Zacatelco 430, Contla 300, Yauquemecan 258, San Pablo del Monte 242, Calpulalpan 237, Ixtacuixla 220, Totolac 203, Tlaxco 197, Tetla 184, Apetatitlán y Papalotla 166, Panotla 165, Sombantepec 156, Santa Cruz Tlaxcala 154, Xalostoc 126, Natevita 119, Telocholco 116, Tepeyanco 114, Amahac 103, Xicot 593, Tlaltelulco 87, Tepetitla 75, Xaltocan 73, Tenacinco 68, Tetatlauca 66, Tegaxquilda 58, Oaxinco, Nanacamilpa y Terrenate 51, Nopalucan y Ayometla 49, Güeyotlipan y Tetlanocan 48, Ixtenco 47, Coapiaxla 44, Tocatlán 43, Coajomulco 40, Alsayanca y Citlatepec 36, Xocomanitla 32, Acuamanala y San José Tacalco 29, Chiloxosla y Zacualpan 27, Atlangatepec 26, Santoro Mitexolo 25, Mazatecoxco 22, Muñoz de Domingo Arenas 21, Lázaro Cárdenas y Quiletla 16, Españita y Santa Polonia Tacalco 15, Benito Juárez 11, Tecopilco 9 y Emiliano Zapata 7. Con información de la redacción, Ahora Noticias.